me quiero como bañar, por acá, por acá, yo también he estado con un doctor, ahora a las 4, pero no sé. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Bessy, mucho gusto. Bessy, ¿usted en la pieza suya tiene agua? La verdad es que creo que se iba ahora a las 4, pero no sé. ¿Por qué? Porque quedé sin bañarme, tengo que irme para la empresa, tengo que trabajar. Este, pero yo tengo ahí unos baldecitos con agua, si quieres te colaboro. ¿Me los pasas o me prestas al baño para ducharme en tu casa? Lo que pasa es que mi marido está durmiendo en el cuarto. ¿Marido? Pero, no sé, si no vas a hacer tanta bulla, puedes utilizarlo. No, no sé, porque tú sabes que es algo, yo estoy alto y eso, no sé. Mira de acá, ando como con unos dolores de espalda y eso. Uy, pero no lo lastimes. ¿Ah? No, que como te estaba diciendo que sí te puedo prestar el cuarto. ¿Qué no lo puedes prestar? Sí, claro. Pero... Por eso, o sea, es que, le contaba, es que tengo como el nervio asiático inflamado. Sí. Y esta parte de la columna que me duele, entonces, tengo que estar haciendo como un ejercicio. Ay, no, 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 pero si quieres, si quieres yo te ayudo con un masaje, no sé. Yo soy masajista profesional. ¿En serio? Claro. Soy experta acuñando. ¿Acuñándolo? Sí. Y también me gusta, tú sabes, mis manos son muy flexibles. Yo veo tu mano. Porque tienes una mano delicadita, bonita. Sí. 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 Ah, y qué te pasó con la uña esta? Ah, lo que pasó. Ah, ok. Ninguna de las dos, tú sabes, para... Sí, pero, ¿le puedo tocar el cabello? Tienes cabello bonito. Uy, ay, ay, vecino, pero cálmese, porque es que, no sé, usted me está como poniendo un poquito nerviosita. Sí, vecino. Con esa cosota ahí, imagínese. ¿Cuál cosa que pasa? Uy, no, vecino, no sé. ¿El cinturón? No, 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 la otra cosa. ¿Qué otra cosa? Ah, esta es la llave del carro. No, eso no es ninguna llave. Usted sabe que yo le hablo. No, no, yo no sé, sinceramente me tiene como, no sé, como con... Tiene mucha calor. Muchísimo. Que es que... No sé, quiero como... Pero están los árboles moviendo. Sí, pero quiero como bañarme también. En serio. Vecis, yo le pido un favor que me lo hace. ¿Eh? ¿Será que usted se puede poner de pie? Yo veo cómo está de pie, que se ve tan bonito. Claro, pero vecino, callado, porque usted sabe que mi marido está ahí en el... Ah, pero eso puede estar. Sí, pero igual él no pasa nada. Yo también he estado con un toro, pues, acá en la pierna, que bueno... ¿Dónde? ¿Dónde? Por acá, por acá. Sí. Ay, no, me duele mucho la rodilla, pero... Sí, no, siéntate, no, si no te sientas. Bueno. Todo sea por... Uy, no. No, 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 por nada. Por colaborarle a usted. Hagamos alta. ¿Por qué no vamos? Si usted me presta la ducha, yo me voy. Será. Pero... Es que yo también me quiero como bañar. Sí. Voy como aquí... Bueno, y ya, para no hacer bulla en el cuarto. Venga. No, no, vamos. Sí. Ay, no. No, no, 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 no. Gracias.